Hola, mi nombre es Alexandra Herrera y bienvenidos a un nuevo video de CREECA en Movimientos de la Universidad Santiago de Cali. Hoy vamos a hablar sobre el reaprendizaje motor orientado a las tareas. Este modelo fue descrito principalmente por dos fisioterapeutas en los años 80, el cual surge como una propuesta terapéutica de práctica de tareas funcionales concretas. Enfatiza el entrenamiento específico del control motor en las actividades de la vida diaria. Este modelo se fundamenta en la ciencia del movimiento, la neurofisiología y la teoría del aprendizaje. El objetivo de este modelo es enseñar a las personas estrategias para poder conseguir una meta en un movimiento útil funcionalmente. Por lo tanto, una de las bases fundamentales es entrenar poniendo en escena los aspectos cognitivos en la práctica y con la repetición constante de una tarifa. Este modelo trae unos aspectos importantes. Primero, la práctica constante. Después, la práctica activa de esas actividades. Tercero, la motivación, la posibilidad de errar, el control postural, la memoria. Y muy importante, la retroalimentación. Para finalizar, es importante tener en cuenta que el modelo de reaprendizaje motor en la actualidad se utiliza para trabajar con personas con cualquier tipo de desorden del sistema nervioso central. Este se realiza sobre los componentes perdidos de una tarea en una práctica específica y cuya estrategia es el entrenamiento muscular y mantener la elongación. Se hace énfasis además en un entrenamiento cognitivo y promociona la práctica fuera de la sección de fisioterapia. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte a este canal y visitar nuestra página web. Chao, chao.